Con la alegría que caracteriza al pueblo freitiano, la Alcaldía Bolivariana del Municipio General Pedro María Freites, liderada por el alcalde Daniel Aro Méndez, celebró junto a los presentes La llegada del espíritu de la Navidad, época de amor, paz y unión Gracias al barrandón navideño, gran cantidad de personas, entre familiares y amigos Hicieron acto de presencia al compartir de esta hermosa velada El cual estuvo acompañada musicalmente por la banda municipal Los Melómanos Gerencia Vallenata Y entre otras agrupaciones, quienes pusieron a bailar a todos los presentes El evento se realizó en las inmediaciones de la Alcaldía del Municipio El evento se realizó en la Alcaldía del Municipio General